¿Cómo va la situación del coronavirus por allá? ¿Cómo se vive un poco el ambiente? ¿Qué tan complicado es este aislamiento social para ti? Pues lo que he visto aquí en Ensenada que está tranquilo, no se ve como tanto desorden, como tanta gente como en las calles. Y se ve que están siguiendo como bien al pie de la letra como las instrucciones porque pues igual aquí no hay tanto de eso todavía. Y pues la verdad, sí me desespero de repente el que estás mucho tiempo en tu casa encerrada, pero lo estoy disfrutando porque pues estoy con mi familia, estoy con mi hija, algo que en años no había vivido yo de estar tanto tiempo en mi casa. Es lo que coinciden pues varios atletas, ¿no? En este tiempo, digo, ya son prácticamente poco más de dos meses, dos meses, que es algo importante la reconexión con su familia todo ese tiempo que habían dejado, o más bien que por la profesión, pues no es posible tal vez en ese momento recuperarlo. Hoy se está haciendo o al menos en tu caso, ¿no? Sí, sí, ahorita estoy súper a gusto, disfrutando a mi hija, haciendo nuevas cosas con ella, aprendiendo con ella, todas esas cosas. Oye, y justo eso, ¿cómo es ser mamá en tiempos de coronavirus? Pues para mí es divertido, la verdad es divertido porque pues ella todavía está pequeña, ¿no? Tiene tres años, ya casi los cuatro, y para tenerla entretenida o que no se me aburra, tengo que estar jugando con ella. Y la verdad yo soy una mamá que, muy diferente, que me gusta jugar. La verdad digo, juego mucho con ella. Este, jugamos, le enseño juegos de mesa, jugamos con la pelota, jugamos con sus muñecas. O sea, es divertido. De repente sí es estresante el que, pues no podemos salir, ¿no? De que a veces ella se enfada y dice, mamá, quiero ir a dar la vuelta o hacer algo, pero pues por precauciones nos tenemos que quedar en casa. Entonces buscamos la manera de, como de estar ocupadas para que así se vayan llevando los días. Claro, ¿qué edad tiene? Tres años. Está pequeñita. Oye, pero también es la edad en la que son muy, son muy hiperactivos, ¿no? Los niños. Sí, no, ella te digo, desde que se levanta se la pasa jugando. Toda su vida es jugar y jugar y jugar. O sea, también a veces es que yo quiero estar seria con ella y no, de repente te saca una risa. O la quiere engañar por algo y no, me hace reír y no se puede. Oye, otro asunto también, pues ¿cómo es ser madre y futbolista al mismo tiempo? Y además, pues una de las jugadoras que está entre las más reconocidas en el presente de la liga femenil. ¿Cómo es todo? ¿Cómo equilibras toda esta situación? Pues, es difícil para mí, como mamá, dejar a mi hija, pues a veces que me tocaba irme meses o me tocaba irme semanas. Como en este caso que ya estoy acá más cerca, pues te vas tres días, ¿no? De viaje cuando sales de visitante. Entonces yo creo que esa es como la parte más difícil de ser mamá. O sea, tienes que sufrirle cuando tienes que dejarla, pues, este, encargada, ¿no? Y pues me gusta, me gusta, me gusta que mi hija vea que hago un deporte y que es mi trabajo y que estoy haciendo lo que me gusta. Y pues eso también te conlleva como a muchas cosas, como a ser disciplinada, a ser responsable. Y yo siento que eso es un buen ejemplo para ella. Oye, incluso, digo, me comentas, está muy pequeña tu nena, prácticamente el mismo tiempo que lleva la liga MX femenil, pues, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo es que empieza esta aventura, tanto de la liga femenil contigo y, pues, esta aventura de ser mamá? Pues casi, casi empiezan igual, ¿no? Como dices, este, pues, te digo, fue difícil tomar la decisión de regresar otra vez al fútbol profesional. Porque decía yo, no, pues, ¿cómo voy a dejar a mi niña tan chiquita? Y cosas así. Pero también hay mucha gente que me apoya. Y, pues, sí, obviamente cuando yo decidí ya meterme al fútbol profesional, pues, me apoyaron mis papás, me apoyó el papá de la niña. O sea, los, sus abuelitos, los papás de, papá de mi hija. Entonces, fue, fue como, te digo, más difícil el decidirme, volver a jugar profesional, que él ya estará ahí. Ya después, pues, sí, se vienen todos esos dos sacrificios. Pues, a mí me costó mucho trabajo de principio estando en América porque, pues, todas las noches lloraba de que él extrañaba mucho. Este, pues, te tienes que levantar, ahí tienes que dar todo, cada entrenamiento y ni modo. Te limpias las lágrimas y a seguir entrenando y a seguirle dando porque, pues, tienes que valer la pena el sacrificio que estás haciendo, ¿no? Claro, aparte de súper pequeñita, tiempos, momentos que, pues, no te quieres perder tampoco. O sea, es parte de lo difícil, ¿no? Sí, 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 trataba yo siempre de estar al pendiente de marcarle todos los días, pero, pues, igual no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, sí, fue, fue, fue muy difícil, pero, pues, te digo, son sacrificios que están valiendo la pena. Como, pues, 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 cosas objetivos que ya he logrado gracias a estar ahí, pues, al tanto. Y, pues, mi hija lo entiende. O sea, está muy pequeñita, pero se ve que lo entiende y, pues, le gusta también, le gusta verme jugar, le gusta verme entrenar. Qué bueno. Oye, cuéntanos un poco de tus inicios en el fútbol, desde por qué te gusta este deporte, cómo es que empiezas a enrolarte y cómo es que llegas, pues, a meterte, ¿no?, en lo que es los inicios de la Liga MX Femenil. Entiendo que juegas lo que es esta llamada Copa de la Liga, lo que da pie a todo, pues, entiendo que estabas con Tijuana, ¿no?, en ese momento. ¿Cuáles fueron tus inicios? Pues, me gusta platicar de mis inicios porque, pues, fue bonito. Mi papá juega a fútbol, hasta la fecha juega a fútbol. Y, este, y yo lo acompañaba a sus partidos, me gustaba mucho ir a verlo jugar. De hecho, ahorita, de repente voy a verlo jugar, que mi papá ya está en categoría 50, y voy a ver ahorita, mi papá juega a la Liga, no manches. Me acuerdo cuando yo estaba chiquita y yo decía, yo quería, yo quiero ser como todos ellos, como todos los señores que ahorita están jugando con él. Y, pues, por eso fue que a mí me nació el amor al fútbol. Este, pues, de ahí mi familia, toda mi familia es futbolera. Y, ya de ahí, y el acercamiento con Tijuana, con, para, pues, ser parte de este proceso, porque supongo que tuviste que pasar un proceso de selección en esta liga que iban haciendo. ¿Cómo fue más o menos esa, esa, esa parte de tu vida? Oh, sí, 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 me habías preguntado, se me fue, por estar re emocionada con, con lo de mis inicios. Pues, sí, este, primero estuve en la Copa, como me decías, este, me invitaron a la Copa, fue, creo que, pues, el primer torneo que, que empecé ya siendo mamá. También te digo, fue un poco difícil porque ahí fue una semana de, del torneo, ¿no? Ya después, pues, me paré yo una temporada completa, o sea, no inicié el primer, el primer torneo de, de la liga ya profesional. Por lo mismo que estaba con eso de que, pues, no, ¿cómo me voy a ir lejos de mi hija? La niña está muy chiquita y así, ¿no? Entonces, después viene Leo y me invita a, a América. Leo, pues, ya me conocí desde antes de, de selección mexicana. Entonces, de ahí es donde, de viene que yo, yo me fui a América. Bueno, bastante bien. Oye, ¿y siempre estabas en qué, en qué posición, en el medio campo? Antes jugabas, este, no sé, más de delantera. ¿Qué, qué posición comenzaste a jugar? Pues, fíjate, yo de chiquita, cuando jugaba con niños, jugaba de defensa central. Ya después, yo creo que he jugado todas las posiciones. Ya después, este, aquí en selecciones de mi estado, de volante por derecha. Me gustaba mucho ser volante. Y ya estando en América y en, bueno, más antes, en Estados Unidos, jugué en Cerritos College. Casi toda mi temporada la jugué de contención y de delantera. O sea, cambiaban esas dos posiciones. Y acá con América sí me tocó darle la vuelta a todas las posiciones. O sea, jugué de, inicie de volante. Este, luego me ponían de delantera. De repente jugaba. Ya en mis últimas temporadas con América estuve jugando más de contención. Oye, pero muy importante o al menos valioso toda esa experiencia porque, pues, te permitió ser un elemento de confianza para, para, este, Leo Cuellar, ¿no? Sí, sí, claro, pues, tenía esa ventaja, se puede decir, como jugadora, que, que, pues, me podía poner en, en varias posiciones. Y así yo podía ayudarle al equipo. Este, sí, tuve momentos difíciles por eso. A veces yo no lo miraba de buena manera porque decía, no, pues, es que yo quiero jugar en una sola posición. No me gusta que me estén cambiando. Pero ya después le di el lado bueno. O sea, ayudaba al equipo y, aparte, a mí me ayudaba como futbolista. Ya en la posición que me pusieran, yo podía ayudar a mi compañera de al lado porque yo ya había jugado esa posición, ¿sabes? Entonces, pues, es bonito tener varias, varias posiciones. Oye, te marcó bastante América, ¿no? ¿Qué es lo más, lo que más extrañas, tal vez, de, de allá? Pues, pues, prácticamente todo. La verdad, es un club, yo estoy enamorada del club. Es un club muy bonito. En América, pues, a nosotras como equipo de primera nos trataban como tal, como un equipo de primera división, como el primer, como el primer equipo de hombres. De hecho, hasta, pues, me gustaba mucho que teníamos mucha convivencia con el equipo varonil. Ellos se acercaban a nuestros entrenamientos, igual con sus entrenadores. Este, siempre estaban como apoyando, ayudándonos de poco a poquito. Y, y la afición, la verdad, la afición de América es súper fanática. Y también es extraño muchísimo eso, que allá en América salías, no sé, a la tienda para comprar algo, no sé, y te encontrabas a alguien en la calle y te reconocía. Te decía, oye, tú eres tal, y jugaste tal posición. O sea, te daban todo tu, tu currículum ahí de que, ah, tú fuiste tal equipo y va a hablar. O sea, entonces, es muy bonitita la afición de América, la verdad. Eso también extraño muchísimo. Oye, y eso es importante porque, incluso, bueno, ya empezaste a jugar y regresas a Tijuana. Y, pues, en tus redes sociales, pues, mucho americanista, ¿eh? Sí, claro, este, de hecho, sí, veo todavía mucha gente que, de hecho, les quiero agradecer que sigan ahí al pendiente de mí, sigan apoyándome, a pesar de que ya no estoy en su equipo, en el equipo que a ellos les gusta. Pero eso me gusta mucho, que todavía sentir el apoyo de esa afición americanista. Porque, te digo, es muy bonito, es muy bonito sentir el apoyo de la gente y que está ahí a pesar de que ya no estás en el equipo. O antes, cuando estaba en América, te perdías, pero ahí estaban, en buenas y en las malas. Entonces, digo, es muy bonita la afición de América. Oye, incluso, algo que le ha gustado mucho a la afición de la América, de ti, incluso, yo creo que de Tijuana, son tus tatuajes en los brazos. Algo que te caracteriza mucho. ¿De qué significan? ¿Qué son? A ver si nos puedes contar un poco del significado de tus tatuajes. Sí, claro. Este que tengo aquí, que no sé si alcances a verlo, es un reloj, un reloj de bolsillo y tiene una mariposa arriba. El reloj de bolsillo tiene la hora en que nació mi hija. ¿Y qué hora marca? ¿Made? ¿Qué hora marca? Son las dos de la tarde aquí. Y, pues, las mariposas siempre me han llamado mucho la atención. Entonces, como que fue el toque que le quise dar a mi tatuaje. Y a mí me encantan los girasoles. Me gustan mucho los girasoles. Entonces, es este que tengo aquí. Ahí creo que se alcanza a ver. Los girasoles. Y este que me acabo de hacer, que es la palabra resiliencia. Y siento que es una palabra como que me caracteriza. Como en mi vida personal y en mi carrera futbolista. Perfecto. Oye, viene una fecha importante para todas las mamás en el mundo, aquí en México. Pero va a ser un 10 de mayo diferente para ti, ¿no? Digo, al menos con la fortuna de tener, o que vas a estar todo el día con tu hija. ¿Qué vislumbras para este 10 de mayo? ¿Y qué tan diferente va a ser a los 10 de mayo anteriores? Pues, estoy feliz y estoy emocionada de que no voy a estar como los años pasados pensando en si voy a alcanzar a llegar a mi casa. Si voy a alcanzar a ver a la niña, porque si no me, gracias a Dios, no me ha tocado un 10 de mayo que no lo pase con ella. O sea, siempre me ha tocado acomodar mis fechas y todo para poder venir, ¿no? Y esta vez no, no estoy con ese pendiente porque te lo juro que si estaba entrenando estaba aquí, ay, espero que sí alcance a irme, espero que sí tenga vuelos. O espero llegar temprano para alcanzar a convivir. El año pasado llegué ya bien tarde, ¿no? Con mi familia ya, este, ya todo, ya casi por acabarse, ¿no? Hasta la comida. Pero este, es diferente y lo quiero disfrutar mucho. Quiero disfrutar como desde ahorita. Yo creo que yo ya estoy celebrando el 10 de mayo ya aquí con mi familia, con mi hija, este, viendo qué vamos a hacer de comer, este, qué vamos a hacer durante, durante ese día, si vamos a hacer juegos de mesa, si vamos a bailar, cantar. O sea, estoy emocionada como, no como otros años de este día, la verdad. Claro. Oye, incluso, digo, no sé si ahí en tu familia esté tu mami, no sé si también está contemplada en los festejos, ¿cómo va a ser tu convivencia con ella? Sí, claro, aquí estoy con mis papás, está aquí mi mamá, este, está mi hermana, que también es mamá, es más grande que yo. Entonces, pues, va a ser un bonito convivio. Lo vamos a hacer poquitos para seguir las reglas que tenemos que tener ahorita. Pero, pues, es mi familia, ¿sabes? Es mi familia pequeñita. Va, voy a tener a mi hija conmigo, entonces, ¿qué más quiero? Oye, incluso, ¿qué te comentaba tu mamá en tus inicios en el fútbol, cuando ya llegas al profesionalismo? Pues, ella, ¿qué te decía? Y, pues, cuando llega tu nena Jimena, ¿no? ¿Se llama? Sí. Jimena, cuando ya viene en camino, pues, ¿cómo te ayuda tu mami? ¿Qué palabras de aliento también te da para que no solamente, pues, le eches ganas como mamá, sino en el fútbol? Pues, la verdad, ella siempre me apoyó. Ella siempre fue de que me decía, si tú eres feliz, yo soy feliz. Esa es la frase de mi mamá. Y, pues, desde que estaba pequeña, le gustaba llevarme a mis partidos. Le gustaba que mi papá me llevara. O sea, pues, nunca tuviera un problema conmigo como para decirme, oye, tienes que ser disciplinada o algo así. No, yo siempre fui bien metida, entonces, ella, o sea, no tuve como ningún problema con ella en ese aspecto. Y, pues, cuando le di la noticia de que iba a ser mamá, fue muy chistoso porque, pues, le dije, oye, mamá, tengo una noticia, ¿no? Y le enseñó el ultrasonido y empieza a llorar. O sea, su primera reacción fue empezar a llorar. Y ya, pues, me hizo llorar a mí. Fue de que no te preocupes, todo va a estar bien, yo te voy a apoyar, estoy muy feliz, estás a muy buena edad. O sea, consejos muy, muy bonitos y que me han ayudado hasta la fecha. Mi mamá sigue siendo como una parte importante en mi vida y en mi carrera. Porque, te digo, ella siempre me está apoyando. Ella es como también una fuente de inspiración para mí, porque para mí también ella es un ejemplo como mamá. Como ella sale adelante, como ella hace sus cosas, quiero hacer la misma comida que hace ella. Como es como esposa también, porque tiene una muy bonita relación con mi papá. Entonces, te digo, mi mamá también es una fuente de inspiración para mí. Qué bonito, qué bueno es que también tú seas un ejemplo para tus papás y tú trates de ser el ejemplo para tu nena en los próximos años. Pues, pasando o regresando un poco en el plano deportivo, ¿qué les han dicho con el torneo de Closura 2020? ¿Hay alguna novedad? ¿Qué va a pasar y cómo están entrenando por ahora? Pues, hasta ahorita no nos han dado como alguna noticia de qué día o así, ¿no? Todavía estamos como en espera. Y seguimos trabajando con el equipo. El equipo está como adaptándose bien a esto. Todas están metiéndola igual. Tenemos horarios de entrenamiento con el preparador físico por este sistema también de videollamada. Trabajamos todas juntas, hacemos nuestras rutinas de ejercicio, tenemos nuestras rutinas con Carla, que son lo técnico. Y seguimos preparándonos para estar en punta de pies para en el momento que nos digan, ¿sabes qué? Ya tienen que regresar a entrenar y ya estar listas. Claro. Obviamente, pues, ¿te gustaría que se reanude el torneo donde estaba? ¿O crees que lo conveniente sea como reanudarlo desde la liguilla? Sabemos que Xolos ahorita es décimo, está muy cerca de los puestos de clasificación, 13 puntos. ¿Qué te gustaría para el regreso del torneo en dado D? No, por supuesto que siga este torneo, que lo terminemos bien, ¿no? Que no solo sea porque ya está aquí y ya nos vamos al otro. Así me gustaría seguir este torneo, terminar bien mi torneo con Xolos, porque pues yo estoy a préstamo, todavía no se decide si me quedo con Xolos o me regreso con América. Todavía falta también al terminar el torneo y obviamente quiero terminar bien con ellas. Estoy muy segura que tenemos como todavía buen futuro en este torneo, que yo sé y estoy confiada que podemos meternos como a la liguilla. Entonces sí me gustaría que siguiera. Incluso Tijuana es uno de los equipos que desde el inicio, yo creo que más bien antes de que naciera la liga MX Femenil, pues ya tenía bien claros sus proyectos con equipos femeniles, tiene muy buena estructura actualmente, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha quedado muy cerca Tijuana, tú que la llegaste a enfrentar cuando estabas en América? ¿Qué pasa con Tijuana siendo los recursos que tiene, pues le ha faltado para ser un rival de más peso en este torneo? Perdón, en todos estos torneos. Yo creo que van bien. Yo creo que ellos van empezando, o vamos empezando de poco a poco, ¿no? Tienen jugadoras muy chicas. O sea, antes de que llegaran los refuerzos de México Americanas, tenía un plantel de jugadoras muy chicas. Entonces yo creo que hace falta un poquito de más experiencia y ya lo podemos juntar con las muchachas que llegaron ahora a México Americanas. Y que ellas también están en su proceso de adaptarse como al plantel. Entonces yo le veo buen futuro. Estos últimos partidos que tuvimos, la verdad, yo creo que han sido de los mejores que yo le he visto a Cholos y que yo he estado en Cholos, ¿sabes? El juego contra América, el juego contra Atlas fue un juegazo. O sea, se ve que ahí está, ¿no? Solo nos hace falta como seguirnos adaptando más. Y como te dije, ya estábamos muy motivadas para seguir este torneo y yo creo que lo seguimos estando porque seguimos entrenando parejo y nadie se sale de ese caminito. Seguimos entrenando igual para regresar bien y levantar al equipo y poner en alto también el nombre del club. Esme, ¿qué sueñas en el fútbol? ¿Cuáles son tus metas? Ahora que digo, la primera era tal vez ser ya una jugadora profesional, se cumple el sueño de muchas niñas de que México tenga una liga profesional de fútbol para mujeres. Para ti, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente objetivo en esta carrera? Pues, yo sé que ya he estado en Selección Mexicana, pero sigo teniendo ese objetivo de seguir ahí, de regresar a Selección Mexicana. Yo creo que ese es como mi sueño máximo y de volver a ir. O sea, yo sé que ya fui a un torneo oficial, quiero volver a ir a otro torneo oficial y quiero estar ahí, ¿no? Estar en, también que se me dé estar en el cuadro titular con Selección Mexicana. Y, pues, nada, seguir entrenando y seguir siendo una jugadora referente en los equipos que llegué, ¿sabes? O sea, tener, llegar a ese nivel como bueno futbolísticamente para seguir dejando huella en cada equipo que esté. Oye, incluso la Selección es un motivo, más bien motiva mucho a las jugadoras en la femenil. ¿Qué te ha dado también la Selección Mexicana? Sabemos que fuiste parte de ese triunfo, de ese logro en Barranquilla. ¿A qué más se aspira? Porque también dolió el que los tropiezos de otras categorías, el no clasificarse al Mundial del año pasado. Pero, en concreto, ¿qué objetivos o qué torneos te gustaría estar presente con la Selección? Pues, yo creo que el torneo máximo, ¿no? Que es un Mundial. Yo tengo ese sueño de jugar un Mundial con la Selección. Es mucho más difícil porque es Selección Mayor, ¿verdad? Pero ese es como el objetivo que yo tendría como en Selección. También están los Juegos Olímpicos que son muy importantes, ¿no? Y que ya me quedé a medias de un torneo justo en esa etapa que yo quedé embarazada y ya estaba en la lista para ir a un premio Olímpico. Entonces, creo que esos son los torneos como que tengo yo todavía la espinita de si han dado caso de llegar a Selección, jugar un torneo de esos. Esme, también tu opinión sobre lo que está pasando. De carpetazo se da, se extingue el Ascenso MX, pero muchas de esas franquicias del Ascenso ya tenían consolidados equipos femeniles, las cuales obviamente es parte del requisito para poder ascender. Se han manifestado algunas jugadoras como las de Leones Negros que, pues, quieren su derecho a poder jugar en Primera División y no estar apegadas o dependientes de lo que pase con el equipo varonil. ¿Tú qué opinas en esta situación? ¿Se debería pensar en una expansión ya de la Liga MX femenil? ¿Integrar algunos equipos del Ascenso? ¿Qué panorama te gustaría para ti, para las chicas que están en el Ascenso MX? ¿Y, pues, de cierto modo ya no podrán subir por todo este cambio que se está dando en la categoría? Pues sí, para empezar, como lo dices, pues sí, fue como, yo creo que muy triste como jugadora, ¿no? Yo me pongo como en su lugar y es frustrante, ¿no? Porque no está tanto como en sus manos. Y yo creo que sí, eso sería bueno, yo creo que también sería bueno para la Liga que dejaran subir a esos equipos que se pusieran, se enfrentaran contra los equipos que ya estamos acá arriba. Igual serviría para, ¿qué tal si hay muchos talentos en esos equipos que están por subir? O sea, y yo creo que levantaría un poquito la Liga más. Y, pues, nada, también que, pues, que esté el apoyo de nosotras, las que ya estamos de este lado, hacia ellas. Que sientan nuestro apoyo de que nos duele como futbolistas, que no, pues, que se les esté dando esta situación, este problema. Claro. Pues ya para ir terminando, Esme, ¿qué le hace falta mejorar a la Liga MX Femenil? ¿Por dónde ves tú varias oportunidades que, pues, deberían ser prioridades para ir trabajando? Pues, yo creo que lo que ya, creo que ya están empezando a hacer, por decir, yo creo que ya varios de los equipos tienen una sub-17, tienen sus básicas. Seguirle metiendo a las básicas que ahí vienen, las que vienen atrás de nosotras, vienen así, subiendo. Y la otra sería también como tratarnos como tal, como jugadoras profesionales. O sea, como un primer equipo que empiece a haber más aumento de sueldo. Porque, obviamente, tú a tu jugador le exiges que sea un jugador profesional, que tenga buena alimentación y que esté físicamente bien. Pero también eso conlleva que tu alimentación, tú sabes que si te pones, no sé si hayas hecho alguna vez una dieta, la comida sana es como la más cara, ¿sabes? Entonces, también que nos den armas a nosotras para seguir como creciendo profesionalmente, pues. Y, pues, sí, yo creo que solo eso, que nos traten como un primer equipo. Digo, ya hay quienes han puesto el ejemplo, tanto León, Pachuca, que tienen ya sus academias de distintas categorías, ¿no? Con las niñas. América, tal vez, en un futuro, pues ya empieza a manejarse así. O sea, es una liga joven de Esmeralda. Ojalá, ojalá se den esos cambios o ese enfoque en esas áreas. Por último, Esmer, pues, digo, ya nos mencionabas que por ahora sigue pendiente de lo que pueda pasar con tu futuro inmediato. Estás a préstamo con Tijuana. Pero, ¿te gustaría regresar por la situación? Digo, sabemos que parte de tu salida de América o que fueras a Tijuana fueron por los problemas extradeportivos, tal vez, que se dieron ahí de seguridad, ahí en la Ciudad de México. Digo, ¿tienes miedo de regresar a estas alturas o estás muy cómoda ya como desarrollándote más deportivamente? ¿Cuáles son las sensaciones hoy en presente que tienes que poner en balanza para también, pues, obviamente analizar tu futuro inmediato? Sí, pues, yo, mi salida de América no fue porque no haya querido como estar ahí. Este, simplemente fue por el motivo de mi hija, que era, que ya no la veía tan seguida. Y después surgió lo de, lo que dices, lo que me estás diciendo de mi seguridad, lo que viví del secuestro. Pues, a mí me encantaría regresar a América. Sinceramente, a mí me gustaría mucho regresar a América. Es un equipo súper profesional. Es un equipo que siempre está, pues, ahí en los primeros lugares. Y, pues, de ahí, casi, casi de ahí salí, ¿sabes? De ahí nació Esmeralda Verdugo. O sea, para mi forma de ver. Entonces, pues, me da un poco de miedo, sí, por esa situación porque todavía tengo como secuelas de, pues, de lo que viví, ¿no? De, de lo que pasó. Pero yo creo que tienes que empezar a, a soltarlo y, y, y salir adelante porque no por tener miedo a dejar de seguir como mis sueños. O sea, si ya he hecho muchos sacrificios antes porque por esto lo voy a soltar, ¿sabes? Y solo tomar como precauciones y estar más, más a las vivas, ya sí llego a regresar. Perfecto, Esmeralda. Oye, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla bastante amena contigo. Poder conocerte un poco más, ¿no? De lo que es Esmeralda fuera de las canchas. Digo, ahorita lejos de los aficionados de la América que te extrañan. Pero te agradecemos tu tiempo y, pues, de antemano, pues, un feliz Día de las Madres. No, muchas gracias a ustedes por seguir apoyando al fútbol femenil, por, pues, seguir al pendiente de, de las jugadoras. Y, este, y gracias por tu felicitación también. Y, pues, igual a tu mamá y a todas tus, tus mamás ahí cercas, pues, muchas felicidades.